Quiero escuchar Tu dulce voz Rompiendo el silencio en mi ser Sé que me haría esto en vencer Me haría llorar o reír Y caería rendido ante ti Y no podría estar ante ti Escuchándote hablar Sin llorar como un niño Y pasaría el tiempo así Sin querer nada más Nada más que escucharte hablar Yo quiero escuchar Tu dulce voz Rompiendo el silencio en mi ser Sé que me haría esto en vencer Me haría llorar o reír Y caería rendido ante ti No podría estar ante ti Escuchándote hablar Sin llorar como un niño Y pasaría el tiempo así Sin querer nada más Nada más que escucharte hablar Sin llorar como un niño Sin llorar como un niño Y no podría estar ante ti Y no podría estar ante ti Escuchándote hablar Sin llorar como un niño 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 Y pasaría el tiempo así Sin querer nada más Sin querer nada más Sin querer nada más Sin querer nada más Y no podría estar ante ti Escuchándote hablar Sin llorar como un niño Sin llorar como un niño Nada más que escucharte hablar Háblame Señor, háblame Señor Te escucharé, levanto tus manos a él Y vive conmigo en los altars Háblame Señor, díselo de nuevo Háblame Señor, quiero escucharte No puedo escucharte Y no podría estar entre ti Escuchándote hablar Sin llorar como un niño Y pasaría El tiempo así Sin querer nada más Quiero que levantes tus voces Y diga Señor, gracias por hablarnos Gracias que no hay silencio En tu cuerpo Gracias por hablarnos Gracias Quiero escucharte Gracias Gracias